Vamos inmediatamente a lo que usted está esperando, porque está con los números en la mano. Cristian Cares, ahí está, en la cuerda floja. Partió ya el sorteo. Bienvenido, Cristian, buenas tardes. ¿Cómo está? Miguel Ángel Carrillo, muy buenas tardes. Hoy llegó el día, no fue muy bien, hay que decirlo, en la venta de... Los números de la rifa de bomberos, 256.000, fueron los boletos que se lograron vender de un total disponible, que tenían cerca de 700.000. Vamos de inmediato a revisar lo que está ocurriendo en este lugar. Estamos en la primera compañía de bomberos de Temuco, Cayo Higgins, casi al llegar al Donate. Compañía especializada en rescate de altura, y así hemos podido ver durante los últimos minutos que hemos estado aquí, recorriendo un poquitito el cuartel, además, y conociendo cómo era el registro de asistencia hasta hace algunos años atrás. Lo que usted está viendo ahí, no se lo doy ni se lo regalo, pero ahí están los boletos que se vendieron en el primer sorteo, antes del primer sorteo, los boletos que se vendieron de forma digital, y los que se vendieron de forma presencial durante las últimas semanas. En total, 256.000 boletos. Eso es la cantidad de papelitos que usted pueda apreciar al interior de esa piscina. Se juntaron, se están revolviendo ahora todos los boletos para posteriormente iniciar el sorteo. Recordemos que aquí está el cero kilómetro que se puede ganar. Mire, coleguita Gabriel, aquí a nuestra derecha está el automóvil cero kilómetro. Un poco más allá está la bicicleta y hay varios premios sorpresas que también están dentro de este segundo sorteo, ¿no? Mire, cero kilómetros. Espectacular. 16 kilómetros por litro en ciudad. Imagínese, considerando además lo cara que está la benzina, más de 900 pesos, sale re barato, ¿no? Mil pesos. Por mil pesos se puede haber llevado este automóvil cero kilómetro nuevecito de paquete. Dígame. Mientras usted me está hablando y yo estoy revisando mi número, acá está el código del boleto. ¿Usted tiene sus números por ahí o no? No, no los tengo presenciales. No los tengo presenciales. Voy a quedarme... Sí, pues, además. Ya. No los tengo presenciales. Voy a esperar a ver si me llevo el auto. Yo el auto... No pido nada más. No pido nada más. Nada más que eso. ¿Usted va a traer a don Salva de vuelta aquí a los estudios? Exactamente, exactamente. Mira, se está a la espera de la llegada del notario, que se atrasó un poquitito el notario, se entiende también. Bueno, a cualquiera nos puede pasar para iniciar el sorteo. Este es uno de los premios. Dígame. Oiga, si sale el número 146.039, póngase contento y traiga una botella de champán para acá. Porque vamos a tener celebración. Después de tantas cosas, celebrar no está malo. No, 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 para nada. Mira, vamos a hablar con el superintendente de bomberos. A ver, Armis Llanos, mire, viene de inmediato el superintendente. ¿Cómo le va, superintendente? Hola, muy buenos días. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Oiga, bueno, no fue como se esperaba, ¿no? No. Pero ya vamos de inmediato con el sorteo. Así es. No fue el número, la cantidad, ¿cierto?, que esperábamos, a la cual que comenzamos. Pero hoy día ya estamos para luego, ¿cierto?, ahora a continuación, proceder con el sorteo. Bueno, el auto cero kilómetros se lo puede haber llevado la gente por mil pesos. Así es. Son dos autos en realidad. Acá hay uno solamente en exhibición, pero son dos vehículos cero kilómetros. Los boletos del sorteo anterior igual participan. Así es. Hoy día están en la tómbola, ¿cierto?, en esta piscina transparente, todos los números desde el primera venta al día de hoy. Superintendente. Lo dejamos porque va a empezar el sorteo. Mira, van a... Vamos a invitar. Va a empezar el sorteo. Vamos a sacar el primer número. No sé cuál va a ser el primer premio, Miguel Ángel Carrillo. Comenzamos. A ver, vamos a colgarnos aquí de la transmisión de los colegas. Muy bien. Sorpresa. Gentileza de Muebles Santa Ana. Y es un sillón de dos cuerpos. ¿Qué le parece? Le vamos a pedir... ¿Me puede acompañar usted? ¿Sí? Por favor. Periodista de 24 horas de TVN. Gracias por acompañar. ¿Cuál es su nombre? Maribel. Maribel. Tenemos que guardar la distancia adecuada. Ah, pero antes. Maribel. Mire lo que vamos a hacer. Gracias. Gracias. Ahí pasa a la nueva Maribel. Estos números, Maribel y Público, son los últimos números del sorteo digital. Es decir, los que llegaron hoy. Entonces tenemos que ser absolutamente transparentes para poder contar a la gente de que no se va a quedar pero ningún numerito. Estos son los espacios muertos que a uno lo matan en radio y en televisión, pero que son necesarios. Ahí está. No queda ninguno. A ver. Denle nomás. Y ahí abrimos este último. ¿Dónde está don Mario? Para que nos revuelvan. Oiga, Miguel Ángel, son 256.000 papelitos los que están ahí en el interior. Vamos a estar pendientes de si sale el suyo. En una de esas se gana el mueble, se gana el scooter. ¿Cómo se vería llegando un scooter ahí a Ofromedios? ¿Le faltaría el casco? ¿Sabes, Cristian? Yo esperaría que el jefe se rajara con el casco si me gano el scooter. Llegaría todos los días a la hora, no tendría problemas para la pauta. Estaríamos felices. Yo le compraría unas rodilleras, unas coderas también, por si acaso. Nunca sabe, ¿no? La velocidad que puede tomar en ese tipo de vehículos. No, Cristian, yo creo que a otro hay que comprarle las rodilleras por estos días. Pero bueno. Aquí le pongo color nomás. Mira, ahí está el ganador. 6, 3, 4, 6, 4, 3. Oh, mira. Otra vez. 6, 3, 4, 6, 4, 3. Es un boleto físico, es decir, que fue vendido por alguno de nuestros voluntarios en algún lugar de la ciudad de Temuco, seguramente. Y que estamos buscando en las diferentes carpetas y bandejas que están, reitero, a la derecha de nuestro escenario central. Lo ubicaron, lo tenemos. Ahora viene el siguiente proceso. Gracias, Maribel. Muchas gracias. Probablemente nos lo pediría ayuda de nuevo. Ya. ¿Ya? Vamos a ver. Ya tenemos el nombre. Lo están anotando por ahí. ¿Cuál es el número? El número es él. Lo vamos a mostrar acá. ¿A dónde está? Acá primero. Ahí, si es que se puede ver. Enseguida les muestro, muchachos de los medios de comunicación, el número. Porque esto tiene que ser absolutamente transparente. Ahora sí, ahí está el primer número. Sí, muy bien. Ahí tiene, ahí tiene don Gabriel el numerito. Vamos a ver quién es el ganador. A ver qué dice. Fue vendido por la quinta compañía Roxana Olave. Roxana Olave, de la localidad de Labranza. Es la ganadora del primer premio de la rifa monumental de bomberos. Roxana Olave, de allá de la localidad de Labranza. Fue vendido por la quinta compañía de bomberos. Así que se van a contactar con ella, lo más probable, acá. Los chicos buenos. Así que felicidades para ella. Mira, aquí vamos al segundo premio. Nuestros colegas aquí están ingresando. Porque afortunadamente, no sé si afortunadamente, ¿no? Pero se están eligiendo los colegas de los medios de comunicación para dar el número ganador. Miguel Ángel, yo, si me toca a mí y saco su número, si saco su número, la mitad del premio va a ser mío. Perfecto. Voy a tener que andar trayendo todos los días de lo que queda en el auto. O sentándome en el sofá. Lo vendemos, o sea, lo vendemos o me va a buscar todos los días y me va a dejar. También, normal. El ganador del monociclo eléctrico es el siguiente número. Gracias, don Julio. Hoy número alto también, ¿eh? 636-929. Ha sido casi un poema esto de los números. De nuevo, 636-929. Reitero que este es el numerito que está precisamente en forma física a mis espaldas y que además... ¿Al agua? Al agua. Julio, vuelva de nuevo. Bueno, no fue su número, afortunadamente. Estamos en el sorteo del primer monociclo eléctrico en vivo y en directo para todos los cinco continentes vía satélite, vía streaming, todas las plataformas del sorteo de la rifa de bomberos de Temuco. El segundo sorteo, que recordemos, estaba pronosticado, estaba agendado para marzo de este año. Hubo problemas ahí por el tema de la pandemia y también por la baja venta de números. Y finalmente se coordinó para el día de hoy. 256.000 fueron los boletos que se vendieron y estamos pronto a conocer, ¿no? Al ganador del primer monociclo eléctrico que se está sorteando. Y, bueno, el gran premio es el auto cero kilómetros, ¿no? Este nuevecito de paquete. En realidad son dos autos que se van a sortear el día de hoy. Uno de ellos está aquí. El otro va a tener que ir a retirarlo a la automotora. Asumimos el ganador. Mira, a ver. Arroyo Espinosa. Mario Arroyo Espinosa. Se ganó. Ah, está bien. No aparece el sector acá, ¿no? No. Ya, pero le damos un aplauso a Mario. Mario Arroyo Espinosa es el ganador, entonces, es el primer monociclo de la rifa de bomberos en Temuco. Así como fue con el primer ganador, vamos a... ¿Cómo se llama esto? Se va a comunicar con él. Uy, mira. Mira, mira, mira. Miguel Ángel Carrillo. Me voy. Me voy, me voy. Me voy al sorteo. Miguel Ángel Carrillo. Miguel Ángel Carrillo. ¿Cómo está Miguel Ángel? Miguel, gracias por acompañarnos en este sorteo. Un abrazo grande para usted y todos los bomberos. Más o menos. Muchas gracias. Más o menos nomás. Más o menos. Mire, Miguel Ángel Carrillo me está pidiendo el monociclo. Sí. Ya, ¿qué vamos a regalar? Pocca atención a Miguel Ángel. ¿Monociclo o el auto? Eso me dice. Ya, bicicleta. Igual va a haber que comprarle un casco. Cristian. Ya, vamos a ver. Vamos. Mira, aquí estamos revolviendo. Miguel Ángel, si le saco la bicicleta, una de las ruedas es mía. Una de las ruedas es mía. Confianza, confianza. Ya, vamos. Nunca había estado tan nervioso ni cuando andaba en bote. Vamos, vamos, que se puede. Aquí está. Aquí está. Mire, mire, mire. Ahí está. Muy bien. Bien. Vamos a ver. Que sea el mío, que sea el mío. Que sea el mío, que sea el mío. 98, 96. Mira, aquí está el número. 6, 4, 9, 8, 9, 6. 6, 4, 9, 8, 9, 6. Un poema. ¿Cómo han sido? Sí, es cierto. Estamos en tierra de poetas, además. Así que vamos a ver quién es el ganador. Al parecer no es usted, Miguel Ángel. Se lo recuerdo bien. Pero puede... Sí, me voy a quedar acá porque en una de esas vamos al agua con el número. ¡Uh! No le diga muy bien al agua. Ya. ¿Vamos nuevamente? Sí. ¡Vija! Ya, vamos nuevamente. ¿Verdad? Me voy a dar... Me voy a tirar a la piscina con un triple mortal invertido. Ah, ya, a ver, ya. Ya, aquí vamos. Chuta. Ya, este. Ya, este. Muy bien. Mire, ahí está. 60, 16, 43. 60, 16, 43. ¿Qué estamos regalando? La bicicleta. Estamos regalando aquí la bicicleta. Mire, aquí la tengo. Espectacular. Vamos a ver. Oye, igual me quedo con la bicicleta. Dígame. Me pregunta, Priscila, salen puros seis nomás. Qué raro. Sí, parece, pero hay de todo un poco ahí. Hay de todo un poco. Oye, tiene espíritu y alma de modelo usted, Cristian, ¿eh? Sí, es que veía muchos programas yo de televisión en la década de los 90 donde regalaban de todo. Regalaban consolas. Enrique Barruenda. Sábado 7 nos levantábamos todos en la casa. Sí, bueno. Me acuerdo yo cuando empezaba Sábado Gigante. Estábamos en el sillón, nos levantábamos, aplaudíamos y de ahí nos volvíamos a sentar. Oye, Cristian, ¿por qué se fue al agua el primero suyo? ¿Por qué no estaba vendido? No había... No estaba vendido. No estaba vendido. Está bien lo que me dice Pati Manosalva. Porque Mariana preguntaba eso. Igual le da emoción. ¿Por qué fue al agua? Porque no estaba vendido. Muy bien. Estamos en directo hasta ahora con Cristian Cárez. ¿Es el modelo de la rifa monumental Cuerpo de Bomberos de Temuco? Sí. Debe ser aro 26. Bueno, yo no soy experto en bicicletas, ¿no? Yo solamente las ocupo para moverme. Sí. Y lo hemos visto. Está bien buena, ¿eh? Sí, sí. Un verdadero Freddy Turquina. ¿Tenemos resultado? ¿Lo hemos visto llegar? Sí. A veces sin freno. A veces sin pelo. Además de sedoso que tengo mi pelo, se me complica. ¿Ganadora? Sí. Ah, es una mujer. Es una mujer la ganadora. Susana Quiñones es la ganadora de la bicicleta. Sí, ven. Y aplausos a los que la abrenos. Sí. Susana, ya lo sabe. Mire, ahí está usted la ganadora de la bicicleta. La rueda trasera es mía. Bueno, de ahí vemos cómo podemos arreglar el tema, pero usted se ha ganado la bicicleta de la rifa monumental de bomberos. Vamos a quedar nosotros acá pendientes, Miguel Ángel Carrillo, para ver quiénes van a ser los afortunados en llevarse los dos automóviles cero kilómetros que se están sorteando acá en la primera compañía de bomberos de Temuco. ¿Es al tiro o hay un tiempo ahora? No, es que quedan más premios. Allá. Queda otro monociclo, queda un premio sorpresa, quedan otras cosas por ahí. Así que lo último va a ser los dos automóviles cero kilómetros nuevecitos de paquete. Entonces, hay que estar atentísimo porque nosotros vamos a ir y vamos a volver. Esa es la idea, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Está ahí. Ahí está Cristian viendo el resumen final, que es el que naturalmente también nos interesa. Mientras, Mikey nos dice, al no haber liquidez, si la gente no tiene trabajo y al no tener dinero ya mataste la economía y el cierre de la economía, las continuas cautelas, mandaste a la B la economía y hay mucha incertidumbre de inversión en el país debido a la última elección. Gracias por habernos acompañado. Claro, es la preocupación que hoy día tiene el país, que tiene naturalmente, particularmente la gente de las pymes, quienes están pasando por un momento difícil y donde es complicado poder enfrentar este momento. y lo que nos decía Néstor desde Pucón tiene toda la razón. No es aplicable la medida de que Fase 2 pueda solamente trabajarse en terrazas o en las calles con las mesas, como se está haciendo en Temuco. Y a propósito de eso, yo hacía varios días que no había podido ir al centro, al centro antiguo de Temuco, Mon, Bulnes y sus alrededores, Prat, y hoy las calles están convertidas en verdaderos salones de los restaurantes y de los cafés. Y mi pregunta es, ¿no será muy complicado el que se consuman alimentos en la vía pública porque la gente está comiendo en plena calle? Pasan perros y todo lo que usted pueda encontrar en su alrededor, toda la fauna que usted quiera ver. Entonces, me llamó la atención eso y vamos a ver si un día de esto conversamos con la autoridad sanitaria. No será mejor permitir un aforo más restringido, pero dentro del local que la gente esté comiendo en la calle. Cristian Cárez, ¿qué pasa ahora? Ahí sí. ¿Me escucha Miguel Ángel? ¿Sí? ¿Todo bien? Hace rato que lo estaba escuchando. Todas las barbaridades que dijo. Oiga, estamos listos con el sorteo. Se acabó. Mira, ahí está la piscina. La piscina donde están todos los números. Los que no ganaron. Los que se fueron al agua, algunos también. Ahí está todo. Tenemos ya a los ganadores de los dos vehículos. Sí, sí, sí. Mientras ahí los colegas de bomberos, también en colegas suyos. Todos los tiempos, ¿no? Ustedes, recordemos que fue un gran voluntario de la sexta compañía, ya en Padre de las Casas. Dígame. Sandra dice, Cristian anda buscando su número. Ah, me dice, soy chana. Y no es chiste. No, no salí ni al agua, Miguel Ángel Carrillo. Pero bueno, no importa. Lo importante es colaborar. Exactamente. No me voy a quedar de hoja. Cuéntame. Ya, mire, le cuento. El listado listo, ¿no? Sí, 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 sí. Tenemos el listado acá en mano. Mire, el ganador del sillón de dos cuerpos fue el número 634-643. A nombre de Roxana Olave. Ya se van a comunicar con usted, Roxana. Así que le digo de inmediato que se ganó el sillón gentileza de las empresas que colaboran, ¿cierto? En esta rifa de bomberos. La ganadora de la bicicleta, que sacamos el número nosotros, le aviso de inmediato que la rueda trasera es mía. Es Susana Quiñones. El número del boleto es el 601-643. También, por supuesto, se van a contactar con usted para entregarle su premio. La bicicleta que estaba por ahí detrásito, que lo estuvimos mostrando con nuestro colega Gabriel. El ganador del monociclo eléctrico es Mario Arroyo, con el número de boleto 67297. Y aquí ya empezamos con los premios grandes. Mire, a ver. Ya, mira, faltan un poquitito tolla. Los ganadores del scooter eléctrico, Karina Muñoz, con el número de boleto 59100. Y el otro scooter eléctrico es Daniela Del Canto Escobar, con el número 16136. Y aquí empezamos con los automóviles 0 kilómetros nuevecitos de paquete 0 millas. Redoble de automóviles. El ganador del primer automóvil es Alfonso Alvear, de Temuco, con el número 633243. Ese es el ganador de uno de los automóviles, de uno de los dos automóviles que se sortearon el día de hoy. Y el ganador del otro automóvil es una mujer, o la ganadora en este caso, ¿no? Luz Marinao, con el número 86330. La estuvieron llamando hace un ratito a Luz. A lo mejor estaba ocupada, a lo mejor está trabajando, no sabemos, pero no pudo contestar, bien digo, su teléfono. Reiteramos entonces los números, los nombres de los ganadores de los automóviles. Luz Marinao y Alfonso Alvear. Ellos son los afortunados ganadores de ese automóvil nuevecito de paquete 0 millas que se pudo ganar quizás con mil pesos, quizás con dos mil, con cinco, con diez. Vaya a saber uno. Pero lo importante es que colaboró con Bomberos, apoyar a Bomberos es apoyarse a sí mismo, ¿no? Los chicos, bueno, están 24-7 los 365 días del año, aunque suene de majadero o de perogrullo, pero los Bomberos siempre están ahí tendiendo una mano en momentos difíciles. Cuando hay un incendio, cuando hay un rescate, cuando hay un rescate, etcétera. Dígame. Mire cómo son de fieles nuestros seguidores y seguidoras. Sandra Salas me dice, es de Labranza el primer ganador y no contestaron los teléfonos. Seguramente estarían en shop, dice. De Labranza. Sí, mira, ¿van a llamar ahora o no? Mira, vamos a ver si responde el hombre. A ver si tenemos suerte. Van a llamar a uno de los ganadores de la rifa, ¿no? De Bomberos. Están llamando a don Alfonso, ¿no? Hola, buenas. Muy bien. ¿Hablamos con Luz? Ah, perdón. ¿Alfonso Alvear? Alonso Alvear, yo soy la mamá de Alonso. Ah, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Bien, gracias. Mire, estamos llamando del Corpo de Bomberos de Temuco. Ya. Porque su hijo... ¿Qué edad tiene su hijo? 10 años. No le puedo creer. ¿Y su nombre? ¿Cuál le dijo que era su nombre? Yo me llamo Jessica Illy. Jessica, yo creo que usted va a tener que conducir el auto que se acaba de ganar su hijo en la rifa monumental del Cuerpo de Bomberos de Temuco. Mire el aplauso que le entregamos todos. ¡Felicidades! Gracias. Muy bien. Oiga, mire, estamos acá con la prensa, con muchos medios de comunicación que están escuchando esta conversación. ¿De dónde es usted? ¿De qué parte? De acá, de Tismuco, de la Loma de Mirazur. La Loma de Mirazur. ¿Y cómo compró el número? ¿Lo compró a través de presencial? ¿Fue a través de internet? ¿Cómo fue el proceso? No, lo que pasa es que mi hermano Bombero de Labranza... Ya. ...y él me ofreció comprar numeritos y le compré algo. Perfecto. ¿Tiene auto? Sí, sí, tengo auto. Pero necesitábamos otro vehículo. Qué bueno. Denle un abrazo enorme. Nos vamos a contactar con usted dentro de los próximos minutos para afinar los detalles de la entrega, ¿vale? Ya, aquí está Alonso, igual, ¿ah? ¿En serio? Deme con él, a ver. A ver, ¿qué nos dice Alonso? Alonso, 10 años. Es que está en clase, mi hija. Ah, entonces no se moleste, no se moleste. No se preocupe. Lo importante es que ya sabemos de que es el ganador Alonso y que esta familia también ha sido beneficiada con este premio del Cuerpo Hombre de Temuco. Muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme, que esté bien, nos vemos. Chau, chau. Igual, hasta luego. Ahí está. ¿Ve? Un chiquitito de 10 años. Alonso, 10 años. El ganador. Alonso, Alonso. Franco, un minuto. Agradecer, ¿no? El agradecimiento a la gente, a pesar de que no se pudo llegar a la meta. Igual la gente se puso con los bomberos. Oye, yo no soy el más indicado, porque también es superintendente, pero sí, de verdad, agradecer como locutor del tema. Agradecer para ti, porque nos ayudaste también a entregar algunos premios. Y la verdad es que es bonito ser bombero. Es muy bonito ser bombero. Es bonito colaborar. Y también es mucho más bonito cuando uno recibe la atribución de la gente, ¿no? Porque a través de la compra no. Pero así que, ¿será mi superintendente? Sí, vamos a pedirle al superintendente, Armin, ya nos que venga un minutito. Me estaba preguntando, ¿no? Yo dije mi superintendente. Sí, sí, sí. Superintendente. Bueno, se entregaron los autos, se transparentó todo ya, ahora viene a contactarse con ellos, se va a entregar todo de manera transparente, como ha sido siempre, ¿no? Así es. Bueno, estamos viendo la posibilidad de contactarnos con el segundo ganador de la rifa en estos momentos, pero si no es así, obviamente lo vamos a hacer, tenemos identificada a la persona como corresponde, tenemos el teléfono, en algún momento irá a responder, para, como dices tú, obviamente hacer luego la entrega como corresponde de ambos premios, y no solamente de eso, sino que de todos, por supuesto. ¿Cuál es el mensaje que se le entrega a la gente, que colaboró, que se puso ahí? Sí, yo creo que es sumamente relevante agradecer, primero que nada, el aporte que hizo la comunidad. Yo creo que en este tiempo, en este contexto de pandemia que nosotros vivimos, entendiendo que la situación está en algún momento dificultoso desde el punto de vista económico, agradecemos nosotros como Cuerpo Bomberos el esfuerzo que hizo la comunidad para poder comprarnos un número de nuestra rifa. Así que en ese sentido, agradecemos y reitero aquello hacia la comunidad de la ciudad de Tumoco. ¿Cree usted que la pandemia jugó en contra de las cuarentenas y todo eso? Yo creo que sí, porque en todo el tiempo en que nosotros tuvimos que vender nuestra rifa en forma, idealmente era presencial, como es tradicional esta rifa, tuvimos que primero extenderla en el tiempo, y obviamente los días o la época que tuvimos nosotros en cuarentena en la ciudad de Tumoco, eso nos impidió por razones, cierto, de seguridad sanitaria, salir a las calles. Yo creo que eso de alguna forma también tuvo una consecuencia en la cantidad de números vendidos. Agradecemos, superintendente. Muchas gracias a ustedes, como lo señalé, es muy importante el esfuerzo que ustedes han hecho y el apoyo para poder difundir no solamente el sorteo hoy día, sino que también la posibilidad, cierto, de estar vendiendo y difundiendo nuestra rifa. Así que muchas gracias a ustedes por el esfuerzo también en colaboración con el Cuerpo Bomberos de Tumoco. Ahí está, el superintendente de bomberos, Armin Llanos, entregando ya un balance del cierre, ¿no?, de esta tradicional rifa, no me voy a quedar aquí porque aquí caigo en tierra firme, ¿no? Así es. De esta tradicional rifa de bomberos que alcanzó a vender 256.000 números aproximadamente, ya están los ganadores de este segundo sorteo, así que se están contactando con ellos, uno de los ganadores, un niño de solo 10 años. Muy bien, felicidades para los ganadores, Cristian. A la vuelta, cuando tenga la nómina completa, si la envía para ponerla en pantalla también, sería maravilloso.